Buscamos a estos sujetos como presuntos responsables de dirigir diversas organizaciones criminales de alto nivel en la región. En el último año y medio hemos avanzado de manera sustancial en materia de seguridad con una importante disminución de la incidencia delictiva. En el año 2019 logramos detener 559 personas presuntamente ligadas con al menos 8 organizaciones criminales de alto nivel. Dos de estas organizaciones de origen extranjero que se dedicaban a diversas actividades que dañaban a la sociedad. En lo que va de este año 2020 con el trabajo arduo de la policía de Quintana Roo se han logrado detener a 467 personas así como el decomiso de grandes cantidades de droga y de armas de fuego. Logrando con ello una contención significativa en la incidencia delictiva. Pedimos de su colaboración para identificar y localizar a estos sujetos y con ello seguir avanzando en el proceso para recuperar la paz y tranquilidad de su familia y de nuestro Quintana Roo. Muchas gracias. Juntos saldremos adelante. Juntos saldremos. Juntos saldremos. Juntos saldremos. Juntos saldremos. Juntos saldremos.